Siempre me verán solito como anda el águila real Que se sube a las alturas para divisar el stand Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban la parte de su parvada Las águilas andan todas las torracas emparvadas Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronsville de aquella clicamentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo, conmigo se estudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan todas las torracas emparvadas Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronsville de aquella clicamentada Va llegando una carroza Anunciando muerte viene En las puertas de una cárcel muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima despluvo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Ya para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren Ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores Con respecto de la dama Siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba Entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un retrato maltratado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este estrago En una carroza negra Fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Y agradece a su mujer Que le dio la última vuelta No más al pisarle el gas Rugea el motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado No más a hablar le faltaba Aquel hermoso Camaro A Junior se lo compré Que anduviera bien montado Cuando se pase a Benel Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Cuando se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a su edad no tenía Lo que a su edad no tenía Y Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo llevé temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años El le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Se apeida Villanueva Irradique en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquener Que defiendes puros narcos Así le decían juez Que sumas muy millonarias Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda Mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos Con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro Yo peleo la libertad No vengo a defender monjas Ni sacristanes Ni curas Vengo a sacar a mis clientes Que solicitan mi ayuda ¿De qué les cobro? Les cobro Eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo Pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano Paga el que puede pagar Con parte de ese dinero Llevo comida al penal Es una madre soltera Y la niña es su querer Por ser noble y justiciera La trata el mundo al revés Pues la maldad Pues la maldad de los hombres Se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados Y Dios la deja vivir La maldición del culpable Tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida A quien le toca morir Soy del grupo de los Zetas Que cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al Señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre No hay nada como el honor El hombre con esta idea Es natural de valor Somos veinte el grupo Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomacia suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente de miedo Para subirme a la sierra Aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón De Tampico hasta Laredo Soy de Meroma, Tamoros, Tamaulipas Es mi tierra Mi capital es Victoria Y que está al pie de la sierra Un saludo a XR Que es de la misma manera Somos veinte el grupo Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida A Victoria Tamaulipas Hasta el cuartel militar Llegó el coronel Roberto Por orden presidencial A llevarte militares Y hasta por el general Coronel Ramírez Yo que es que entre las rejas Te encuentras junto con un capitán Era tu mano derecha No pudiste escapar Venía derecha la flecha Que por culpa de un sargento Que se llevaron primero Empezó a soltar la sopa Y fue quien le puso el miedo Perdone mi coronel Amacizarme no puedo Frontera norte querida A cuantos ya te has llevado Como le haces Quien lo sabe Pa' comprar tantos soldados De general para abajo Que a tus filas han llegado Ya contaban con sus ranchos Casas y trocas del año A cambio de hacer favores Y a los narcos dar la mano En la prisión militar Ahora lo están lamentando Ejército mexicano Una de hombres valientes Cuantos traidores se encuentran Trabajando entre tu gente Jurando siempre lealtad Y son puros delincuentes Yo soy un simple soldado Que todavía ando en acción Un saludo pa' mis jefes Que les ganó la ambición Que nos hicieron famosos Como el narco batallón Se apellida Villanueva Irradica y radica en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos Así le decían juez Que sumas muy millonarias Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda Mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro Yo peleo la libertad No vengo a defender No vengo a defender monjas Ni sacristanes Ni curas Vengo a sacar a mis clientes Que solicitan mi ayuda De que les cobro Les cobro Eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo Pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano Paga el que puede pagar Con parte de ese dinero Llevo comida al penal Es una madre soltera Y la niña es su querer Por ser noble y justiciera La trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres Se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados Y Dios la deja vivir La maldición del culpable Tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida A quien le toca morir Con una super del once Y una atajo nuevecita Calió el bebé de Laredo Y va a cumplir una cita Y va a rifarse la vida Por una mujer bonita Una vez allá en Laredo Con el cholo de Macales Eran dos primos hermanos Ya mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayra Quedaron como rivales El plebe le dice al cholo Afuera de una cantina Cuando te encuentres a Mayra Acuérdate que es tu prima El cholo le contestó A la prima se le arrima El cholo no le gustó al plebe Y con bastante razón Le pegó dos cachetadas Al cholo por hocicón Y va a subirse a la troca Pero el cholo le gritó Oye primo no te vayas Que toda había falto yo Sacaba una tres ochenta Y una descarga se oyó Por miedo, por puntería Pero ninguno pegó El plebe cortó la super Y Mayra se atravesó Abrazándose del cholo Al plebe así le gritó No dispares a tu primo Porque es el que quiero yo Cegado por el traje El plebe no la escuchó Descargándole la super A los dos muertos dejó Quemando llante En su troca De ahí desapareció Si escuchas sonar un perno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete tras la barba Han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre Tal vez un trato mal hecho Pero él contiene en su cuerno Porque es un hombre completo No le teme ni a la muerte Cuando trae la sangre al grano A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno La judicia lo buscaba Al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió Ojo de hormiga O se lo tragó la tierra Con ámparo federal Llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Se despide el gordo paz Haciendo sonar su cuerpo Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno El cielo relampagueaba Por el rumbo a la arboleda Se oía que rugían los cuernos Y el estallar de granadas Se enfrentaban los escorpios Gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel ni la muerte No hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cumple En sus trocas arregladas De motor y de blindaje Cuando se les da una orden No hay ninguno que se raje Disparando sin dar cegua Tumbaron uno de la fin El gobierno se enfrentaba Con esa temible escolta No había ninguno cobarde Desando sus metralletas Cubriendo la retirada Y así escapara a tormenta Allá prendieron a dos A Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego Pa' que escapara a tormenta Con él se llevó otros tres De la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín Marmota y también el potro Todos del grupo escorpión Hermanda de los del Golfo La tele, el radio y la prensa Los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas Tú que nadie te deja Cuna del cartel del Golfo De los Lobos y los Zetas Y también del grupo escorpión De la escolta de tormentas El día catorce de marzo Son jueves por la mañana Los soldados y la Huedo Rodearon varias manzanas Le ponen el dedo al jefe Al nombre el guán de la maña Ni los Zetas, ni los cuernos Ni alguna otra precaución Pudieron salvar al jefe De aquel fatal levantón Siempre han ido de la mano La confianza y la traición Porque al jefe del cartel Se le ablandó el corazón Hubo cerca a su familia Por eso no reaccionó Hubo feroz resistencia Pero no se preparó Se lo llevan al Moloya Como acostumbra la Huedo Sacarlo de Tamaulipas De Tampico hasta Laredo Donde han muerto comandantes Y ahora los sacos el miedo Tal vez alguien lo asesora Y está en el anonimato Vigilando del oscuro Al ratón López Codato Darse a la luz no conviene Para el que ande en estos tratos El cartel sigue operando No se sabe en reacomodo Aunque ella está prisionero Todo lo hacen a su modo Solo él sabrá como le hacen Vuelten a la Matamoro La confianza mata al hombre Y la traición aniquila Cuando te cambia la suerte Te convierte en tu enemiga El destino le marcó Un pasaje de su vida De Tampico hasta Laredo Cuando patrullan los gavilanes Pues no dejan que otras aves Aniden en sus lugares Se defienden con su sangre Cuando alguien quiere ganarles Hasta el penal federal Lo lleva a los de camino Nomás porque le agarraron Unos novecientos kilos Que llevaba bien al chile Y eran de los meros pinos Valiéndole pura besa Según así lo supimos Le dijo a los federales No pierdan tiempo conmigo Más tardarán en llevarme Que en salirme del presidio Los federales se rieron De aquella fuerte expresión Y como piensas jugarte Óyeme bien cabezón Porque de aquí del penal Solo saldrás pa'l panteón Lo que yo tengo planeado Ni modo que se los cuente Ni modo que les enseñe Lo que le cuelga un valiente Ya verán por las noticias Cuando hoy andé con mi gente Unas patrullas locales Lo sacan a declarar Manuel iba muy sonriente Manuel se les bajó Con su gente se subía Según lo dijo la prensa Lo supimos otro día Se les peló el cabezón Así se llama el corrido Ya pasaron varios años No sabemos su destino Ya no se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Tenía que ser conmigo Con engaños Que mataran a mención Era toda una parvada Los que le hicieron traición Cuidado cuando te pegan En el mero corazón A sus padres y a un hermano Le pusieron de carnada Sabían que era decidido Y a nadie se le rajaba Por rescatar su familia Melchor cayó en la emboscada Melchor bajó de la troca Con las armas hacia el suelo Yo quiero ver a mis padres Yo vengo a hablarles derecho De todas partes disparan Le rafaguearon su cuerpo Melchor no se merecía Esa muerte tan cobarde ¿Cómo va a ser de valientes Matarte frente a tus padres Y ponerlos de carnada Y poder ejecutarle Lo más triste de este caso Decían que eran sus amigos Quien traiciona una amistad Por beneficio del mismo Eso Dios no lo perdona Les mandará su castigo Melchor Montes pa' servir Se quitaba la camisa Quien traiciona un hombre De esos solo el infierno se atiza Pues todo lo que ambiciona Se le convierte en ceniza Ya murió el gallo fino De allá de Estación Manuel Lo mataron por razones Que no puedo comprender Ejido Graciano Sánchez Donde le tocó perder A la cuadra del ranchito Municipio de Río Bravo Los de la cuadra de China Llegaron retando a Mario Tengo por ahí un tapado Al mejor de tus caballos Los caballos no son míos Su dueño es el cobrador Tráiganse una buena paca Y su tapado mejor Mientras juntan el dinero Yo hablaré con el señor Cobrado del portafolio Que tiene compartimento Seleccionó su caballo Aceptándoles el reto En la pista de los piojos Donde sería aquel encuentro A la hora de la carrera Que sacaron los tapados Se supo que el gavilán Los traían los contrarios Santa Rosa llegó Directo de Río Bravo El gavilán tenía fama Allá por China y Terán Pero acá por Tamaulipas El Santa Rosa era igual No había por cual decidirse Y quisieras apostar Y hoy el tronar de las puertas Al disparar los caballos El gavilán brinco al frente Venía muy presionado Sin vara y a rienda suelta Le ganó el de Río Bravo El cobrador dijo a Mario Diles a los ladrilleros Que si quieren dar revancha Que busquen otro ligero Va a llenar mis portafolios Que se traigan más dinero Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi justo y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alhajas de oro Mi mano derecha Cuerno de chivo Y en lo tra un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta Así pues a ver Si me acepta el diablo Que no se equivoquen Quiero en mi velorio Nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallopinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto Cuando ella me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se tragó cualquier cosa Ya Como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se olvidan y así son los nuestros Para poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Que si ya no hay amor en el mundo, me voy de tu vida Le echaron la red al pez pa' llevarlo a la cocina El marisco era muy grande, le sobraron proteínas Y optaron por exportarlo, crudito y con tolla espinas La charolera de plata en la que se lo llevaron Ni los gringos de la DEA ni el FBI inventado Conocían de cerquita al pescado encabonado El peco de matamoros que les ganó mil carreras Tenía que perder un día, para el tiempo no hay barreras Nació en el rancho la puerta y echó de buena madera En Monterrey ya agarraron aquella papa caliente A México lo llevaron y había que pensar urgente O se la comen los gringos o quemar a nuestra gente Fue un pescado encabonado El señor que perseguía Resbalaba de las manos de todas las policías Al quitarle su jabón le salieron las espinas Como era de espinas grandes pensaron los mexicanos Que iba vivito y coleando y les espinaría a las manos Mejor que espine a los güeros que compran el contrabando Este Ramón Palomares Otra vez les pinto un cuadro Con un palmo de narices dejó al dedo Y a los narcos les ganó con cien mil dólares A la hora de hacer el trato Les hizo correr la voz que andaba vendiendo soda Y le salió un comprador que compraba lo que fuera Por el precio no paraba y que no traía pistolas Ramón no era muy sagaz Pero tampoco era tonto Al ver que se aborazaban a él se le ocurrió de pronto Ganarles con el dinero y bailarán como tronco Les pinto carros iguales y las placas de cartón Pa' confundir los colores también la numeración Nomás de buscar el modo Para hacer la confusión Cien mil dólares les pidió por la droga que vendía Un carro les enseñó de los dos que igual tenía En una bodega vieja el carro les cambiaría El dinero en la cascuela les dijo que le pusiera Que le entraría a la bodega y de lejos lo siguiera Y se quedaran al tanto si por algo sucediera Los narcos no desconfiaron cuando a la bodega entró Pero al rechinar las llantas por otra puerta salió Los narcos fueron tras él y Román se devolvió El carro que iban siguiendo era el otro parecido Cuando le dieron alcance lo traía un desconocido Y Román se le salió de los Estados Unidos Ya se está hundiendo la lancha y tenle unos dos costales Para que puedan cruzarla y escóndanse en los garales Y pelen muy bien los ojos por si vienen federales Lo petó un pensamiento cuando cruzaron el bravo Fíjense en aquel gabacho que se mira trabajando Se me hace que es un soplón pa' mí que va a denunciarnos Un carro lleno de narcos llegaron hasta la orilla Buscaban muy bien el clavo como buenos policías Pero Lupe había devuelto gente lancha y mercancía Los narcos muy disgustados todavía se dieron vuelta Y al otro lado del río ellos no se dieron cuenta Que estuvieron en la mira de distintas metralletas Pescaron cerca del río a un patero y preguntaban No has visto pasar un hombre que tiene fianzas brincadas Dime dónde lo encontramos y te daremos quebradas Pero si está facilito cruzando el bravo mi amigo Lo que no les aseguro es que se regrese en vivo Porque tiene mucha gente a un lado y otro del río La lancha cruzó dos veces, la última volvió vacía Solo el dueño y el dinero de toda la mercancía Luego voló una avioneta y en el cielo se perría La vida que vivo yo Dios me enseñó a valorarla Soy un hombre que nació con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel y las manos me quitaran Soy de corazón alegre y amargarme nunca puedo Como mi brazo derecho Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José, de veras como lo quiero Él se preocupa por mí, casi todo lo adivina Y con su gran intención me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado es lo que más lo lastima Yo me llamo Enrique Herrera y soy nativo de Ocampo Radico en Gen City, Florida y los espero en mi rancho Con bucanaz y cabritos y un conjunto tocando Amigos, tengo de todos, mi amistad vale a la vista Y por agente de trabajo también, algunos artistas en mi rancho Los atiendo cada vez que me visitan Tengo mi casa y mi rancho, me gusta vestir vaquero Traigo una suburbia nueva, mi carly de color negro Con un hembraque a mi lado, hasta me siento en el cielo Ahí traigo a mi primo Mario, que siempre anda bien dispuesto Si algo les debe José, diganme el celos completo De Florida a Tamaulipas, ahí les dejo mi respeto Lo mejor del contrabando es cuando llega la paga Lo malo es cuando el destino nos ha marcado una raya En el río Bravo famoso, mataron a Humberto Fraga Humberto era pasador, cruzaba las toneladas De noche en un escondite cerca del río clavaba Y dirigía una banda, en el día la pasaba Nadie sabe qué pasó, descubrieron la pasada Al canicón los soldados le pusieron la emboscada Querían pescarlo en la trampa, le gancharon las campanas Que los tenían amarrados, Humberto lo presentía Ni modo de devolvernos la carga y hasta en la orilla Vamos a pasarla ya a su gente le decía La carga a mitad del río, Humberto iba con su gente Los soldados le disparan, la banda les hizo frente La carga se fue en el río y a Humberto les dieron muerte Adiós Reynosa querido y el rancho las calabazas Adiós a mi hermano viejo también, a mi hermano espada Adiós toda mi familia, adiós a toda la banda Adiós toda mi familia, adiós a toda la banda Quiero cuando muera, escuchen ustedes Este es mi gusto y ni modo Mi caja latina y yo bien vestido Y con mis alhajes de oro En mi mano derecha un cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana y botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipuz y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Era mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio no más mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen baraja y también gallos finos Como hacen los meros toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Que toque una banda y un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adorne en mi tumba entera Con goma y ramal de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se tragó cualquier cosa Soy del grupo de los Zetas que cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre No hay nada como el honor El hombre con esta idea Es natural de valor Somos veinte grupos Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Aquí el RNR reportándose Poniéndose bien pilas para el R1 Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente de miedo Para subirme a la tierra Aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón De Tampico hasta Laredo Soy de Meroma, Tamoros, Tamaulipas Es mi tierra Mi capital es Victoria Y que está al pie de la sierra Un saludo a XR Que es de la misma manera Somos veinte grupos Zetas Unidos como familia Y R14 reportándose para todos los rojos Somos veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Ya está señores, ya está Bien pilas, bien pilas El éxito de la misión Depende de nosotros Romeo 1 Una escalei dos mil cuatro que Miranda manejaba Cuando cruzó por Laredo Cuando cruzó por Laredo Los custom la revisaban Ahí le sacaron en frente Una bronca ya pasada Lo bajaron de la troca Le computaron sus datos Los archivos de la migra A Miranda le mostraron Quienes cuentas con la ley Te quedarás encerrado Miranda no dijo nada Nomás se quedó pensando Estos gringos testarudos Los veo lentos trabajando Mi bronca tiene trece años Y apenas me van pescando El hombre de los aviones Y de los trailes pesados Solo con una llamada Llegaron sus abogados Otra vez brincó las trancas Que lo tenían encerrado Los gringos se amontonaban Como si fueran abejas Al ver que sus abogados Los sacaron de las rejas Y en uno de sus aviones Salió de Laredo, Texas Querían saber Cómo le hace Pa' tener tantos aviones Y en California Y en California Y la Laredo Tiene líneas de camiones Y las cargas que transporta Es para la gente pobre Se despide Fren Miranda Con una copa de vino Si quieren saber Lo que hago Pregúntenselo a los chinos Solo transporto juguetes Pa' hacer feliz a los niños Por esas calles de Atlanta Anda una mujer solita Ella tiene su carácter Aunque se ve jovencita Siempre anda muy bien vestida Para verte más bonita Le gusta escuchar corridos La música siempre fuerte Restaurante, siete mares Ahí se mete de repente Bará, Acapulco y Galaxia Buscando entre la gente No saben de dónde vino No saben qué traigo lleva Unos dicen que es lejana Nacida por la frontera Dicen que se llama Delia No hay más datos de la güera Pero el diablo nunca duerme Se encontró con Luis Zapata Sabía que venía a esconderse A esa ciudad de Atlanta Ella lo estaba esperando Pa' vengar a sus hermanas Luis Zapata había matado A su esposa con su amante También mató a sus cuñadas Cuando querían reclamarle El querer detenerlo También mató al comandante Zapata le dijo a Delia ¿Cómo fue que me encontraste? Llegaste a Atlanta A esconderte En casa de tu compadre Llorando me dijo el niño Que violaste a su madre De su bolso sacó el arma Se la descargo en la cara Que me perdone mi Dios Por vengar a mis hermanas Zapata quedó tirado En una calle de Atlanta Soy hijo del contrabando Fuerencia que me dejaron Por andar en estos business A mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros Fueron los que me esquinearon Empecé a jalar las armas Desde que era muy pequeño Paseándome entre las gentes Que nunca les daba sueño De la mercancía más fina De estos hombres eran dueños Ahora soy contrabandista Con muy buenas conexiones Porque estos hombres han visto Que me sobran pantalones Para mandar al infierno A toditos los soplones Yo siempre respeto al hombre Que se ha portado derecho Las palabras las escucho Pero el viento agarra trecho Y algunos me han demostrado Que solo existen los hechos Yo nunca me he arrepentido De ser como yo lo soy Solo le pido a San Judas Que me cuide donde voy Porque sé que es peligroso Porque sé que es peligroso El negocio en que yo estoy Soy hijo del contrabando También tengo mis hermanos Que siempre estamos dispuestos Para tendernos la mano Cuando traemos la hierba Que sacamos de los llanos Te escucha por todas partes Un mormo yo que da miedo De un hombre matón al sueldo Recaudador de dinero Anda cobrando las deudas De la mafia es gatillero Nadie conoce su rostro Tampoco que señas tiene Es astuto y cauteloso Por eso no lo detiene Dicen que es muy peligroso Ni a la justicia le teme El cobrador de la mafia Es apodado por todos Cuando va a hacer su trabajo Por clave maneja todo Para cubrir a los jefes Que no se mantén de lodo En su negro portafolio Que tiene compartimentos Trae una pistola escuadra También bajos de dinero Ni un billete nacional Son todos del extranjero Primero son los negocios Antes que los sentimientos Atrás dejó a su familia Para no comprometerlos Prefiere tenerlos lejos Pues no quisiera perderlos Siempre se juega la vida Sin sentir ningún temor No tiene remordimiento Por aquellos que mató El cobrador de la mafia No sabe pedir perdón Le gusta abordar las leyes De los Estados Unidos No saben cómo se llama su rostro No es conocido Por clave le apodan rojo Hasta estoy muy decidido En su sombra Atra y el diablo Cuentan algunos testigos Y que los perros del puente Se vuelven puros sabidos No sé qué hará cuando pasa Que lo confunden con gringo Unos dicen que es gabacho Otros que es brujo peruano La verdad no lo sabemos Puede ser un mexicano Su trabajo es peligroso De ahí la vida entre sus manos Pues dicen que el diablo rojo Es el que surte al cartel Les trae parque y armamentos El mentado lucifer El escopio, cintarrojos Y rastradores también El surgidor del cartel Trabaja siempre derecho Un San Judas con brillantes También le cuelga en el pecho Gastando mucho dinero Como viviendo el momento Se pasea por la frontera Que surte al cartel Conoce muy bien las claves De la mafia y de la ley Por eso nunca lo ubican Aunque viva en Monterrey Era 11 de abril A las 6 de la mañana Corrí el año 2000 Los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado Al parecer custodiaba El licenciado Esquivel Nativo de Río Bravo Tenía instalado un retén Frente al restaurante El Mago Ahí les llegó el pitazo Y fueron a investigarlo Cuando llegó el MP Donde se encontraba el trailer Lo reciben a balazos Los policías fiscales Se inició el enfrentamiento Con MP y federales De las dos corporaciones No se rajaba ninguna Había fiscales heridos Pero mandaban más patrullas Quedaban como sedazos Tomar las balas Nomás pa' aclarar los hechos Ya que llegaba la calma Miguel Ángel Esquivel Miguel Ángel Esquivel Se trasladaba a la aduana Se cambiaron las versiones Ya habían tendido una trampa Eran 300 soldados Que lo estaban esperando Y en un avión militar A México lo llevaron Federales y fiscales Se quedaron arraigados Los fiscales quedan presos La PROCO aclara los hechos Miguel Ángel Esquivel Aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos Amparado en el derecho Para cantar un corrido Se necesitan dos cosas Pues componerlo y cantarlo Para mí es la misma cosa Se lo compuse y dedico A mi amigo Zaragoza Los hombres que dejan huellas Se quedarán en la historia Siempre habrá quien lo recuerde Quien lo traiga en la memoria Esos hombres no se mueren Viven en su trayectoria A orillas del río grande En el pueblito de Roma En su piquito una flor Llevaba una chupa rosa La dejó sobre la tumba De mi amigo Zaragoza Díazos va hasta Maulipas Vieras como te recuerdo Cuando visite a mi amigo Don Zaragoza Moreno Siempre lo hallé trabajando En su rancho ganadero En su caballo ligero Arriaba siempre el ganado Ni la vaquia maladina Se le peló a su caballo Encerraba en el corral Vacas, liebres y venados Quiero decirle a mis hijos Antes de que yo me muera Que recuerden a su padre Que quiso mucho esta tierra Si la quieren como yo Trabájenla a mi manera A orillas del río grande En el pueblito de Roma En su piquito una flor Llevaba una chupa rosa La dejó sobre la tumba De mi amigo Zaragoza De mi amigo Zaragoza Invicta a mi pará De mi amigo Zaragoza ¡Gracias! ¡Gracias!